En el día de hoy se están llevando a cabo los Latin Grammy 2023 en Sevilla, España Donde la bichota Karol G tiene 7 nominaciones De la cual ya ganó una de ellas junto a su paisana Shakira con la canción Tecu G Y nosotros vamos a ver la llegada de la bichota Karol G a la gala de premios de los Latin Grammy 2023 Y también analizaremos la reacción de nuestra bichota cuando se enteró que había ganado un Grammy junto a su paisana Bienvenidos a un video más familia, como dije al inicio del video Vamos a ver la llegada de la bichota Karol G a los Latin Grammy 2023 Quien llegó de una forma reluciente como siempre Con una vestimenta que yo encuentro que le queda súper, súper, súper bien Pero yo le voy a mostrar en un momentito las imágenes que tenemos ya de la bichota Karol G Y los invito a que vayan a nuestro Instagram y nos sigan por allá Que estamos compartiendo de primera mano todo lo acontecido en los Latin Grammy 2023 Y aquí tenemos las primeras imágenes de nuestra bichota Karol G Usted la está viendo por ahí, súper hermosa Con una tonalidad dorada que parece toda una reina A Karol G en esta ocasión lo único que le falta es la corona Que no la tiene puesta pero todo el mundo sabe que ella es toda una reina Y aquí estamos viendo imágenes exclusivas de la llegada de Karol G A los Latin Grammy 2023 Que cabe resaltar que Karol G es una de las artistas más esperadas En este y cualquiera de los premios donde ella ha sido anunciada Porque usted sabe bien que la bichota Karol G No ha estado participando mucho en la mayoría de los premios donde ella ha estado nominada Pero los Latin Grammy tienen el privilegio de que la bichota Karol G hizo acto de presencia Que llegó muy radiante, muy hermosa Aquí también vamos a ver unas fotografías que ella se hizo mucho antes de llegar a la gala de premiaciones Y aquí usted, aquí, 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 usted está viendo una de ellas Aquí vemos a la bichota posando en lo que es unas escaleras Y aquí tenemos otra fotografía súper, súper bella de la bichota Karol G Ahora vamos a ver un videíto de cuando ella llegó ya, ¿verdad? Vamos a ver este videíto Aquí lo tienen familia Miren, aquí lo tienen Se los pongo de nuevo ese videíto de la bichota Karol G Tomándose sus respectivas fotografías del recuerdo en los Latin Grammy 2023 Y tal cual Como dije al inicio del video también, la bichota Karol G ya fue ganadora de un premio ¿Verdad? Y esto fue junto a Shakira con la canción Tecu G Que la bichota Karol G reaccionó a este premio Aquí a través de su cuenta de Telegram en el grupo Los de Siempre Vamos a poner aquí unas notas que primero mandó la bichota Karol G Cuando se enteró de que había ganado un premio junto a Shakira Escuchen familia Esto fue lo que envió la bichota También hizo unos escritos que dice Dios mío, voy en el carro y quiero llorar Y no puedo llorar porque se me estropea el maquillaje Quiero estar en mi casa y quiero gritar de la emoción Y también quiero salir a bailar Vengo escuchando Tecu G en el carro Eso es cuando la bichota iba camino a los premios Latin Grammy 2023 Porque tal cual como yo le dije Cuando dieron el anuncio Ella todavía no había llegado al lugar Y vamos a ver ahora también lo que escribió la bichota Karol G A través de su cuenta de X Anteriormente Twitter Y esto fue lo que puso la bichota Karol G Shakira y yo tenemos un Grammy juntas Dios mío Colombia Esto es para ti Realmente Colombia Tiene que estar súper orgulloso Súper, súper contentos Con estas dos grandes artistas Como son Karol G Y Shakira Que están llevando El nombre de su país Su nacionalidad Por todo lo alto Ya que están rompiendo Alrededor de todo el mundo Que No sé No sé A ciencia cierta En estos momentos Cuántos premios ya han ganado ellas dos Con Tecu G Pero En las últimas premiaciones Donde ha estado nominada esta canción Karol G Y Shakira Han arrasado Porque todos sabemos Que Tecu G Es un éxito A nivel Mundial Es un éxito Que se colocó Número uno En todas las plataformas Digitales Habidas Y por haber que existen Y quiero que usted Que llegó hasta este punto Del video Se suscriba al canal Y active la campanita De notificaciones Porque nosotros Estaremos trayendo Más video De todo lo acontecido Durante la gala De premiaciones De los Latin Grammy 2023 Que esperamos Que de estas siete nominaciones La bichota Karol G Por lo menos Gane cinco Pero ya la bichota Usted ve que está súper feliz Súper contenta Con este que se ganó Junto a su paisana Y desde aquí Desde Cartel TV Desde República Dominicana Le enviamos un abrazo Le enviamos Unas felicitaciones Enormes Y que Dios Continúe bendiciendo A la bichota Karol G Y a estas dos Grandes artistas Que están representando Su país Y yo quiero que usted Aquí debajo De la caja De los comentarios Se una A la conversación Con nosotros Y no deje Un bonito comentario Ahí debajo Sobre este video Se despide de ustedes En Manuel Estepan Esto es Cartel TV Nos vemos en la próxima